Bien, en este caso, nosotros vimos en la clase anterior que el comando disp va a ejecutar justamente en pantalla lo que serían los diferentes valores que va tomando esta variable, la variable i. Esta variable i se va incrementando cada vez que se ejecute un bucle dentro del for en 1, en una unidad, hasta llegar justamente a los 12. Y tarda, según estas funciones, 7 segundos para justamente ejecutar los 120.000 iteraciones correspondientes a bucle. Entonces dentro del for sería un escalar, no una matriz de 1 a 120.000, no un vector de 1 a 120.000, como corresponderíamos mismo con el comando. Entonces la utilidad sería evidente, por ejemplo, podemos sumar todos los elementos de un vector mismo en lo que sería el bucle for.